Listo, listo, listo. Vamos por aquí, hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy buenos días para todos ustedes. Así que les envío un besito muy grande aquí desde Bogotá, Colombia. Recuerden, mi hermosa gente de Bogotá, que yo solamente entiendo aquí en Bogotá, Colombia. Así que si quieres un turno conmigo, ingresa al link que está en la parada superior del video. Así que esto también era un mensaje para todos ustedes. Les deseo un feliz año 2020 y próspero para todos estos estilistas profesionales de la belleza. Así que voy a empezar con mi primera transmisión en vivo, en Facebook, del 2020. Y quiero que usted me acompañe y me ayude a compartir y vea lo hermoso que estamos haciendo hoy aquí en Bogotá. Les envío un besito muy, muy grande a todos ustedes hoy desde mi salón Color Mitch's Haver. Listo, perfecto, muy bien. Vamos entonces aquí, Marc. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer deditos allá al Wilson. Perfecto, muy bien. Así que pónganme mucho, mucho, mucho cuidado, mis amores. Recuerden mucho, mucho, mis amores. Mira, aquí estoy mirando, suavecito. Entonces aquí, mi Dios, si ven, ahí va mirando. Listo, perfecto. Pónganme mucho cuidado. Vamos a hacer unas mechas. Yo cierta parte de esto estaba transmitiendo una parte de este trabajo en Instagram. Así que, ojo, vamos a hacer esto rápidamente para que usted pueda ver. Perfecto. Vamos a coger de medio centímetro. Sacamos de medio centímetro. Perfecto. Tenemos de medio centímetro. Perfecto. El primero fue un cardado. No fue cardado. Fue solamente ahí. Perfecto. Y aquí, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a cardar. Recuerden que hay dos formas de hacer este cabello. Ojo, pónganme mucho cuidado a lo que le voy a explicar aquí. Me envíenme muchos, muchos, muchos corazones. No veo ni un solo corazón de parte de ustedes. ¿Qué pasa con los corazones de este 2020, mis amores? Así que hasta que no vea corazones, no voy a empezar la técnica. A ver, mis amores, se me envíen muchos, muchos corazones. ¿Sí me están enviando corazones o no me están enviando corazones? A ver, listo. Perfecto. Alisteme de secador también, mi amor. Listo. Perfecto. Le voy a enseñar dos formas de hacerlo para que usted se dé cuenta. Y vamos a aplicarlo el día de hoy aquí para que usted se dé cuenta. Muy bien. Tenemos este medio centímetro, ¿cierto? Vamos a sacarlo. Y aquí vamos a... Vamos a... Miren ahí, saca el frizz. Perfectamente. Muy bien. Saco el frizz. Perfecto. Queda totalmente limpio. Y vamos a ingresar a la primera mecha. Cepillo pulidor. Perfectamente. Usted va a cepillar esa mecha. Miren que no hay necesidad de seguir sosteniendo la mecha. Ni nada por el estilo. Perfecto. Muy bien. Aquí usted va a aplicar muy bien el producto. Perfecto. Y aquí aplicamos el producto muy bien desde la raíz. Siempre abriendo la mecha totalmente. Así que les envío un besito muy grande a todos ustedes. Mis amores, ayer ven a compartir de qué ciudad, de qué país nos están viendo. Así que a compartir este 2020 porque vengo con muchas sorpresas para todos ustedes. Y aquí vamos a doblar. Vamos a subir perfectamente. Levantamos y miren todo lo que saca el secador. Miren, todo lo que usted muchas veces va a tardar, ¿cierto? Entonces, pues en este cabello no es necesario. ¿Por qué? Porque su cabello, su cabello es totalmente frisudo. Tiene mucho fris. Entonces, es más equivalente a hacer la técnica que hay en el secador que no hacerla cardando el cabello. Así que pónganme mucho, mucho, mucho cuidado. Ayúdenme a compartir el video para que muchas personas puedan ver lo que estamos haciendo el día de hoy. Sacamos otra vez el medio centímetro. Mis amores, no me están enviando corazones. ¿Qué está pasando con todos ustedes? Envíenme muchos, muchos, muchos corazones y ayúdenme a compartir esta técnica. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos otra vez el medio centímetro. Entonces, ¿qué hicimos ahorita? Hicimos el de hacerlo del secador. También lo podemos hacer cardando, ¿cierto? Pero, ¿por qué no lo hago cardando, mis amores? Porque el cabello debe ser muy templado, debe ser muy gruesito y va a quedar muy, muy lastimado si llegó a cardarlo. Entonces, preferiría hacer la técnica con el secador, la cual, miren, no es necesario que coloque usted aire caliente ni nada por el estilo. Va a soplarla rápidamente. Miren, muy, muy bien. Sacan, miren acá perfectamente cómo queda totalmente con ese fris. Saca ese fris y aquí vas a montar la mecha. Perfecto. Mira que no tiene necesidad. Suelta perfectamente y tú terminas de aplicar el producto. Perfecto. Cepillamos con el cepillo pulidor. Muy bien. Y aquí vamos a aplicar el producto rápidamente. Les envío un besito muy grande a todas las personas de Bogotá, a todos los profesionales de Medellín, de Bucaramanga, de todo el mundo. Hoy estamos aquí en mi primera transmisión 2020. Para todos ustedes van a aprender algo muy, muy nuevo, algo muy diferente para todos. Y, ojo, mis amores, recuerden mi hermosa gente de Bogotá, mi hermosa gente de Medellín, que voy a estar con todos ustedes este año. Y aquí doblamos. Perfectamente doblo y levanto esta parte. Perfecto. Muy bien. Levanto. Y si se dan cuenta, mis amores, miren aquí. Miren aquí. Miren aquí cómo se ve el fris, en lo que usted sopla, lo que usted hace con el secador está en esta parte. Miren aquí. Perfectamente usted la ve. Y aquí desdoblas un poco. Muy bien. Y otra vez. Perfectamente con la tabla pequeña. Tú vas a doblar. Muy bien. Y otra vez vas a doblar. Muy bien. Entregas la tabla. Aquí doblas las esquinas. Perfectamente. Y miren aquí lo que hemos hecho durante esta hora que hemos estado aquí con esta clienta. Para que usted se dé cuenta que estamos empezando a hacer el trabajo. Pero normalmente este es un truco mío. Yo siempre empiezo haciendo todos los contornos. Primero empiezo haciendo todos los contornos y ahí sí desempeño la técnica totalmente. Así que envíenme muchos, muchos corazones. No estoy viendo nada de corazones, mis amores, de qué país, de qué ciudad me están viendo. Perfecto. Muy bien. Miren aquí el otro contorno. Tenemos todos los contornos prácticamente hechos. Miren toda la parte de abajo. Todos están totalmente hechos los contornos. Contornos para que usted se dé cuenta que lo que estamos haciendo aquí. Perfecto. Muy bien. Acá. Entonces ahora vamos a empezar con la parte de atrás. Ya después de usted haber montado este tipo de contornos. Ya usted va a montar atrás. Perfecto. Bájase un poquito la cabeza, mi vida. Muy bien. Y acá vamos a hacer un horizontal otra vez. Vamos a sacar como una especie de un centímetro. Un centímetro. Muy bien. Un centímetro. Vamos a hacerlo con el secador rápidamente. Muy bien. Con el secador. Miren acá. No hay necesidad de aire caliente, aire frío. Es un aire totalmente frío. Y tú vas aquí a soplar. Miren lo que sale. Prácticamente sale rápidamente todo ese frizz que tiene ella en el cabello. Aquí puedes ayudarme también levantando esto, Wilson. Y lo mismo. Aquí vamos a meter la mechita. Y con este vamos a cepillar rápidamente. Así que, mis amores, si me ayudan a compartir este video. Voy a enviarles a todos ustedes una tabla a las dos primeras personas. Vamos a hacer un concurso el día de hoy con todos ustedes. Así que, vamos a ver quién es el que va a compartir más el video. Ojo. Solo para las primeras dos personas que estén compartiendo el video y que lo comparten en muchos grupos de WhatsApp, Facebook. Les voy a estar enviando dos tablas de montaje perfecto. Le voy a estar enviando la grande y la pequeña, la cual. Entonces, le voy a enviar las dos tablas. La grande y la pequeña. Recuerden, solamente para las dos primeras personas que compartan este video en muchos grupos. Si usted comparte muchos grupos de Facebook, muchos grupos de WhatsApp, donde voy a compartir, le voy a enviar estas dos tablas. La grande y la pequeña para un montaje totalmente perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos aquí. Doblamos. Doblamos. Muchos, muchos corazones de parte de ustedes, mis amores. Y aquí, subo perfectamente. Levanto. Y si se dan cuenta, miren todo lo que salió en el momento que puse el secador. Vuelve y sale aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocar la tabla pequeña. Recuerden, solamente las dos primeras personas que compartan en muchos grupos de Facebook, les voy a enviar dos tablas de montaje perfecto. Muy bien. Aquí. Perfectamente. Y lo mismo. Doblas. Aseguras las dos esquinas de esa mecha. Y vuelves y sacas otra especie de otro centímetro. Otro centímetro. Muy bien. Perfectamente saca usted ese centímetro. Muy bien. Y de ese centímetro, ¿usted qué va a hacer, mi amor? Usted lo mismo va a hacer con el secador. Miren acá. El secador. Va a hacer lo mismo. Vas a sacar todo ese exceso de frizz. Miren todo ese exceso de frizz. Muy bien. Lo mejor que usted pueda. Perfecto. Sacas todo ese frizz. Siempre empujándolo hacia abajo. Y nuestra mecha de la parte de arriba perfectamente. Nos queda el resto para decolorar perfectamente. Muy bien. Cepillas perfectamente lo que se le aplicó debajo para poder poner la tabla. Perfecto. Muy bien. Aquí. Aquí. Seguimos aplicando. Mis amores, envíenme muchos corazones. ¿Sí me están viendo corazones o no, Ismar? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen las personas, Ismar? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué dicen? ¿Qué preguntan? Envían bendiciones desde Argentina. Saludos. Besito para mi hermosa gente de Argentina que también nos está viendo. ¿Qué más dicen, Ismar? Que cómo obtienen las tablas. ¿Cómo obtienen las tablas? Recuerden las personas que quieran comprar las tablas. Pueden ingresar al link que está en la parte superior del video. Ingresan a ese link y ahí les estarán dando toda la información de cómo usted va a obtener nuestra tabla, nuestro peine, nuestros mandiles, nuestros matizantes. Así que ojo, mis amores. Recuerden, solamente deben ingresar al link que está en la parte superior del video. Y ahí les van a estar pasando toda la información. Perfecto. Vuelvo a sacar otro centímetro. Trata de layarlo un poquitico aquí, mi vida. Y vamos a sacar otro centímetro rápidamente. Muy bien. Aquí tenemos este otro centímetro. Trate de ser muy meticuloso en el momento en que usted esté haciendo este trabajo para que así de esa forma quede. Perfecto. Muy bien. Lo mismo el secador. Vamos a soplar mucho, mucho, mucho esa mecha para que salga todo ese exceso de frizz. Mírenlo ahí. Perfecto. Salió todo ese frizz. Miren ahí. Y nos queda la mechita para montar. Perfecto. ¿Qué más dice, Nismar? Saludos desde Houston, Texas. Un besito para mi hermosa gente de Texas, de Estados Unidos, que nos están enviándoles. Y envío un besito muy, muy, muy grande. Argentina, México. Un besito para Argentina. Recuerden, mi hermoso México, que voy a estar con todos ustedes en marzo. Ojo para las personas de Medellín, para las personas de Bucaramanga o cerca, alrededor de Bucaramanga. Y mi hermosa gente de Bogotá, que voy a estar con todos ustedes en curso ya ahorita entre muy poco. La próxima semana va a ser aquí en Bogotá, 22 y 23. No se puede perder de ese curso de colorimetría. Así que, mis amores, ojo para mi hermosa gente de Bogotá. Voy a estar con todos ustedes, 22 y 23 de enero. Que quiere decir que la próxima semana tenemos nuestro primer curso de colorimetría internacional. Perfecto, muy bien. Doblamos y subimos perfectamente hasta cubrir. Y ahí está la mechita. Perfecto, muy bien. Ahí está. Y doblas. Y lo mismo haces aquí. Doblas. Perfecto. Muy bien. Doblas esta esquina. Y vuelves y doblas esta otra esquina. Y vas a sacar otra vez otro centímetro. Mis amores, ¿me están enviando muchos corazones? ¿O qué está pasando? ¿Dónde están los corazones este 2020? Envíenme muchos, muchos corazones porque vamos a estar en El Salvador. Vamos a estar en, mejor dicho, muchas partes del mundo este año 2020. Y aquí, perfecto. Miren que si se dan cuenta, entre más usted sube la parte de arriba de la cabeza, la mecha se va poniendo muy ancha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir en dos. Miren, vamos a dividir en dos. Perfecto. Y aquí, ya usted no va a hacer con el secador. Usted va a hacer una especie de tricot. Bien bonito. Miren, esto es como la sombra. Perfecto. Miren que aquí no se utiliza el secador. Ahí, perfecto. A ver, mis amores, recuerden compartir la técnica porque es una técnica totalmente exclusiva, mixta con nuestra técnica de nuestro hermoso secador. Así que, ojo, mis amores. Yo voy a compartir este hermoso video. Y aquí, aplicamos el producto. Recuerden que hicimos el tricot. Hicimos el tricot. Y anterior al tricot, hicimos una mecha completa con el secador. Perfecto. Muy bien. Abrimos hacia los lados. Abrimos hacia los lados rápidamente, siempre aplicando el producto de la mejor manera. Perfecto. Sacamos la tabla. Perfecto. Muy bien. Doblo esta parte y vuelvo y subo. Muy bien. Y aquí, a ver, mis amores, yo me la compartir. Recuerden que las dos primeras personas que estén compartiendo este video, les voy a enviar dos tablas, dos tablas, hasta la puerta de su casa, le voy a enviar dos tablas para que usted me siga ayudando a compartir este video. ¿Listo? Perfecto. Miren, tenemos la primera. Ahora, como la dividimos en dos, entonces vamos a sacar de aquí. Perfecto. Lo mismo. Si me puedes aquí meter la mano, por favor. Muy bien. Y lo mismo vas a hacer aquí. Vas a hacer un tricot. Mírenlo aquí. Hice un tricot. Perfecto. Y monto totalmente recto desde la raíz. Cepillo pulidor. Mírenlo aquí. Cepillamos muy bien el cabello. Y acá. Recuerden las personas de Medellín que voy a estar el 4 y 5 de febrero con todos ustedes en Medellín, Antioquia. Así que, ojo. Últimos grupos para las personas que están interesadas en nuestra capacitación que va a suceder en Medellín, Colombia con Color Ritme Hechos. Así que, ojo, mis amores. Los espero allá 4 y 5 de febrero. Y si usted quiere información, ingrese al link que está en la parte superior del video. Ahí van a estar pasando toda la información. Solamente debe ingresar al link y ahí preguntar sobre el curso y ahí le estarán dando la información. Perfecto. Desdoblamos. Muy bien. Y con la tabla pequeña vamos a doblar perfectamente la mecha y lo mismo aquí. Doblo y vuelvo y doblo. Perfecto. Muy bien. Vamos a volver a sacar otro centímetro. Mi vida, trata de tener la cabecita quieta. Y vamos a sacar otro centímetro. Bien bonito, mis amores. Bien bonito. Vas a sacar ese centímetro. Miren ahí, de lado a lado. Yo no he hecho ninguna división por el medio. La estoy trabajando totalmente de lado a lado. Y aquí, obviamente, lo que les explicaba ahorita en un momento. La parte de arriba es muy ancha. Entonces, obviamente, no nos va a caer un papel ahí en esa mecha. Por eso lo vamos a dividir en dos. A ver, mis amores, no los veo enviando corazones. ¿Dónde están los corazones de todas las personas? De María, de Ayalín, de Carolina, de Chamona, de todas las personas, de Soña Andra, de todas las personas que nos están viendo. ¿Qué dicen, Igman? Dicen algunos chicos que de Cúcuta para Bucaramanga muy pronto a Cris o Conocimiento. Listo. Y aquí vamos a rápidamente secamos. Esta no la vamos a hacer en tricotado, sino la vamos a hacer con el secador. Claro que sí, para mis hermosos alumnos de Bucaramanga, nos vemos muy, muy, muy pronto. Ojo, mi hermoso Cúcuta, Santander, que las personas que están en Cúcuta, no puedo ir a Cúcuta todavía, pero para eso estamos en Bucaramanga. Así que ojo, mi hermosa gente de Bucaramanga, no se lo pueden perder. Nos vamos a estar en Bucaramanga, 10 y 11 de febrero. Así que ojo, mi hermoso Bucaramanga. Recuerde, ingresen al link de la parte superior que estamos haciendo este video y ahí les van a estar dando toda la información sobre el curso de Bucaramanga, sobre el curso de Medellín, sobre el curso de Bogotá y El Salvador también. Listo, perfecto. Muy bien, aquí lo mismo, terminamos de aplicar perfectamente. ¿Cómo? Total, aquí perfectamente y aplico y lo mismo aquí. Muy bien, desdoblo y sube. Perfectamente. ¿Qué más dicen, Igmar? Saludos de Madrid. Besito para mi hermosa gente de Madrid, Monterrey, Estados Unidos, Monterrey, México. Recuerden que, como que, quién sabe, estamos dándole una pequeña a mi hermosa gente de México. También vamos a estar en Monterrey y Ciudad de México esta vez. Así que ojo, Monterrey. Aquí, perfecto. Lo mismo, recuerden que la pasada fue un tricot sin el secador. Solamente fue un tricot. Perfecto. Ahí está. Sacamos el frizz totalmente. Mírenlo ahí y vamos a montar una lucha completa. Perfecto. Muy bien. Aquí está. Y aplicamos. Pregúntame si aún hay cupos en Bogotá. Claro que sí. Todavía hay cupos para Bogotá. Todavía hay cupos para Medellín. Todavía hay cupos para Bucaramanga. Ojo, mi Bucaramanga. Hermoso Cúcuta. Muchas personas que me piden curso en Cúcuta, no pierdan la noción de poder ir allá esta vez a Cúcuta. Recuerden, mi hermosa gente de Barranca, Bermeja. Hermosa gente de Ocaña. Todos esos lugares que están alrededor de Bucaramanga nos vemos allá. Así que, ojo, mis amores. Nos vemos en Bucaramanga, 10 y 11 de febrero. Recuerden, para mis alumnos también que han tomado nivel 1, también voy a estar dando el nivel 2 para todos ustedes en Bucaramanga. Recuerden que voy a estar dando nivel 2 en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Perfecto. Muy bien. Doblamos aquí. Así, perfecto. Muy bien. Y vuelvo y doblo hasta perfeccionar el empapelado con la tabla. Recuerden que le voy a enviar dos tablas, una grande, una pequeña, para que usted pueda hacer un empapelado totalmente perfecto. Y ojo para las personas que me siguen por Instagram o que aún no me siguen por Instagram, pueden ir a mi Instagram rápidamente y seguirme como arroba colorsmechas. Puede ir usted a mi Instagram y seguirme como arroba colorsmechas. Ahí en Instagram también va a haber muchas cosas en mis estados. Perfecto. Muy bien. Doblamos aquí y volvemos a doblar. Perfecto. Muy bien. Vamos a sacar otro centímetro. Vamos a sacar otro centímetro. Perfecto. Un centímetro. Muy bien. Saca usted este centímetro perfectamente. Y aquí. Lo mismo de lado a lado. Yo no he dividido ninguna de las dos para que usted no se vaya a confundir. Estoy haciendo la división de lado a lado y obviamente estoy haciendo la división aquí a la mitad. Perfecto. Muy bien. Y lo mismo. Aquí vamos a hacer un tricó, pero aquí recuerde que es sin el secador. Harto cuidado que pone. Y aquí. Saco el tricó. Aquí. Perfecto. Muy bien. Hacemos ese tricó. Cogemos los tricós ahí. Muy bien. Y cepillo. Con el cepillo pulidor vamos a lograr que el producto quede mejor aplicado. Perfecto. Muy bien. Cepillamos y aplicamos el producto. Recuerden aplicar el buen producto para que obviamente la mechita quede bien decolorada y no vaya usted a bregar con la decoloración. Perfecto. Muy bien. Aquí. Mírenlo acá. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Siempre abriendo hacia los lados para que el producto quede bien aplicado. A ver, mis amores, no los veo enviando corazones que están pasando con los corazones de ustedes. Nada, nada de corazones. Y estoy compartiendo una técnica totalmente mixta para que usted se dé cuenta que también la puede trabajar como usted quiera. Así que ojo para las personas de Medellín. 4 y 5 de febrero nos vemos en Medellín, Antioquia. No se lo pueden perder. Ingresen al link que está en la parte superior del video que ahí les van a estar pasando la información sobre nuestros cursos. Perfecto. Muy bien. Aquí. Lo mismo este medio centímetro. Ojalá me lo pueda escoger de aquí, por favor. Y lo mismo acá. Muy bien. Vamos a hacer un tricotado. Vamos a hacer un tricotado rápidamente. A ver, mis amores, ayúdenme a compartir este hermoso trabajo. Recuerden que solamente las dos primeras personas van a tener en la tabla de montaje perfecto. Esta tabla que están viendo aquí en el video se las voy a enviar solamente a las dos primeras personas que estén compartiendo mucho este hermoso video. Así que ojo, les envío un besito muy muy grande desde Bogotá, desde mi salón Color Mitch's Head. Así que ojo, nos vemos muy pronto. Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Y recuerden que también nos vamos a ver en El Salvador. Mi hermosa gente de Honduras, mi hermosa gente de Guatemala, Nicaragua, que están cerca allá de El Salvador. Nos vemos en El Salvador en el mes de marzo, 16 y 17 de marzo. Va a ser este curso en El Salvador. Así que ojo para esas personas que ven cerca o están en un país ahí cerca de El Salvador. Nos vemos allá. Créanme que no se van a arrepentir. Va a ser la mejor inversión de sus vidas. Listo. Perfecto. Muy bien. Sacamos la tabla. Recuerde que si usted está compartiendo y llega a compartir en muchos grupos, más grupos que cualquier otra persona, le voy a enviar dos tablas. Una grande, una pequeña, para que haga este montaje totalmente perfecto. Listo. Perfecto. Doblamos un poquito esta parte y volvemos a subir hasta cubrir totalmente. Levantamos. Siempre va a quedar descubierto y usted vuelve y desdobla aquí hasta obtener bien limpio su empapelado. Perfectamente. Lo mismo. Vuelve y dobla aquí. Y lo mismo. Dobla esquina y dobla esquina. Perfecto. Muy bien. Miren la secuencia que llevamos. Recuerden compartir, enviar muchos, muchos corazones de qué país, de qué ciudad me están viendo. A ver, vieja, ¿qué están diciendo? Marroquín. Marroquín. Un besito para Marroquín. México. Más rápido, más rápido. Un besito para México también que nos está viendo. Pero dígame el nombre de la persona que me está saludando desde México. Lady Mar Zamora. ¿Cómo? Lady Mar Zamora. Lady Mar Zamora. Un besito para mi hermosa Lady Mar Zamora que se encuentra en México. Salud de Venezuela, Argentina. Besitos para mi hermosa Venezuela. Besitos para mi hermosa Argentina. Hawái. Hawái. Un besito para Hawái también. La técnica no le vale nada. Esta técnica es totalmente gratis. Para que usted tenga en cuenta lo hermoso que es hacer esta técnica. Miren acá, perfectamente. Aquí un poquitico. Y si se dan cuenta, miren todo el frizz que sale. Y metemos nuestra tablita. Perfecto. Cepillamos. Tienen que colocar buen producto debajo de la tabla porque si lo hacen igual que Alex no va a ser bien bonito. Recuerden colocar bien producto porque no coloca bien el producto. Quiere decir que cuando usted pase el cepillo no va a hacer nada. Perfecto. Muy bien. Aquí usted aplica el mejor producto. Trata de tener la tabla lo mejor abajo que pueda. Y aquí desde la raíz. Perfecto. Les envío un besito muy muy grande aquí desde Bogotá desde mi salón Color Matches Head. Recuerden las personas que quieran hacerse el cabello conmigo aquí en Bogotá deben venir a mi salón y aquí les podré dar un certamen de lo que se puede o no se puede hacer con su cabello. ¿Listo? Sacamos la tabla. Ojalá se la ganen muchas personas. Y aquí, recuérdeme enviar muchos corazones. No veo corazones por ninguna parte, mis amores. Muy bien. Y aquí levanto y lo mismo, desdoblo. Aquí, perfecto. Recuerden mi hermoso Medellín, mi hermoso Bucaramanga, mi hermoso Bogotá que voy a estar con todos ustedes ya muy pronto. Recuerden Bogotá se están agotando los cupos 22 y 23 de enero. Voy a estar en Bogotá, Colombia. La próxima semana voy a estar con todos ustedes así que no se lo pueden perder. ¿Listo? Entonces tenemos la otra mitad de la mecha. Mirenla aquí. Perfecto. Muy bien. Y acá, está haciendo calor, mucho calor. Y aquí, lo mismo, y esto con estos asistentes que son rapidísimos. Y aquí, perfecto. Muy bien. También tiene que reírse porque si no... listo, perfecto, perfecto. Tranquilo que muy pocamente todos los que están viendo los baratos, los silenarios, lo rápido que son. Perfecto, muy bien. Aquí ustedes tienen cepillo pulidor, perfecto, muy bien. Y aplícase el producto para que usted cuando pase el cepillo pueda texturizar de la mejor forma. Muy bien. aplicas el producto totalmente bien impregnado. Mis amores, les envío un besito muy grande. Recuerden, mi hermosa gente de El Salvador, mi hermosa gente de El Salvador, nos vemos 16 y 17 de marzo allá. Así que, ojo, gente de Honduras, gente de mi hermoso Guatemala, nos vemos en El Salvador, allá les queda cerquita. Acompáñenme en este curso 16 y 17 de marzo. ¿Qué dicen Inmar? Te piden la dirección de la peluquería. Recuerden, las personas que quieran información de dónde me encuentro en Bogotá atendiendo, ingresen al link que está en la parte superior del video. Solamente ingresando a ese link, usted puede adquirir la dirección, puede adquirir información sobre nuestros productos e información también de nuestros cursos de cada ciudad, cada país. Aquí perfectamente lo mismo y doble. Recuerden, mi hermosa gente de Ecuador, mi hermosa gente de México, que también voy a estar con todos ustedes, voy a estar con recetando ya muy prontamente las fechas, así que ayúdenme a compartir y envíenme muchos, muchos corazones. Los amo a todos ustedes, de verdad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, Inmar? Saludos desde Chile. Un besito para mi hermosa gente de Chile. Colombia. ¿De dónde? Colombia, de acá. Colombia, nos vemos en Colombia, aquí estamos en Colombia. Un besito para todos ustedes. Ocaña. Ocaña, un besito para Ocaña. Ayúdenme a compartir todas estas personas que viven en Ocaña, en Sabana Larga, en Barranca Bermeja. Ayúdenme a compartir este video para que muchas, muchas, muchas personas puedan ver lo que va a pasar el 10 y el 11 de febrero en Bucaramanga, Santander. Así que nos vemos 10 y 11 de febrero en Bucaramanga en un curso de colorimetría internacional. Y perfecto, tenemos nuestro centímetro. Mírenlo aquí, lo saqué totalmente, divido en dos, perfectamente. Aquí, lo divido en dos. Esperen que esta parte me quedó muy ancha. Vamos a corregirla. Esto es de arriba. Y aquí, un tricot. Aquí ya no lo hacemos con el secador. Ojo para las personas que están viendo esta secuencia. Recuerden compartir el video para que más tardecito puedan verlo y rectificar cositas que de pronto se les olvide. Y aquí, perfecto. Trabajamos con el cepillo pulidor. Miren que es una herramienta fundamental igualmente que la tabla porque la tabla viene siendo como un apoyo para que usted pueda hacer una aplicación totalmente perfecta. Y aquí, aplicamos en todo el cabello. Muy bien. Trate de no tocarle el cuero cabelludo. Si usted ve que el cabello está montonadito, ve que es muy, muy grumosa esa parte, pues trate de abrirlo hacia los lados para que le quede mejor. Perfecto. Muy bien. Aquí, recuerden compartir el video, mis amores, para que muchas personas puedan verlo ahorita en un ratico. Envíenme también corazones porque este 2020 no los veo con corazones. Así que me envíen, me envíen muchos corazones porque nos vemos el 4 y 5 de febrero en Medellín. Ojo para mi hermosa gente de Medellín, estilistas peluqueros de Medellín, nos vemos el 4 y 5 de febrero. Así que ojo porque se están agotando los cupos rápidamente. Y lo mismo aquí. Subo hasta la parte de arriba. Muy bien. Miren el empapelado. Levanto y desdoblo hasta perfeccionar. Vuelvo y bajo. Muy bien. Y con la tabla pequeña que es la segunda tabla que usted se gana por compartir el video, vamos a doblar. Doblamos y doblamos. Perfecto. Así que doblo esta esquina y vuelvo y doblo esta otra esquina. perfecto. Muy bien. Lo mismo voy a hacer con esta otra mitad. Tengo esta otra mitad aquí y voy a sacar porque me había quedado muy ganchita. Así que mis amores ayudenme a compartir este hermoso video que estoy haciendo hoy aquí desde mi salón Colors, Miches, Gen. Así que nos vemos en Bogotá la otra semana. No se lo pueden perder este gran curso de colorimetría que va a suceder ahorita el 22 y 23 de enero del 2020. Curso de colorimetría. Perfecto. Y aquí vas a coger uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sacamos el tricó. Mírenlo aquí. Se saca ese tricó. Perfecto. Y lo mismo vas a hacer cepillas. Cepillas muy bien. Perfecto. Después de que cepillas vas a aplicar el producto. Miren que aplicamos muy bien el producto hasta impregnar totalmente el cabello. Así que les envío un besito muy grande aquí desde Bogotá, Colombia. Les envío un beso grande, grande a mi hermosa gente del Salvador. Que ya nos vamos a ver muy pronto 16 y 17 de marzo. Así que ojo, vayas inscribiendo. No vaya a ser que a lo último usted se inscriba y no vaya a haber cupos. Así que les envío un besito muy grande. Recuerden mi hermoso Medellín, mi hermoso Bogotá que voy a estar con todos ustedes compartiendo. Y aquí lo mismo. Aquí subo y levanto el papel y desdoblo el aluminio hasta lograr un papelado perfecto. Lo mismo, vuelvo y doblo aquí. Y lo mismo, vuelvo y doblo aquí. A ver, mis amores, envíenme en muchos corazones. ¿Qué dicen? Saludos desde Francia. Un besito para mi hermosa gente de Francia, porque este año en el nombre de Dios nos vemos en Europa, nos vemos en París, en Barcelona, en Madrid. Así que ojo para mi hermosa gente de España que me está viendo y todas mis seguidores latinas que viven en Europa, necesito que me ayude a compartir para que ustedes se den cuenta lo hermoso que estamos haciendo hoy aquí en Bogotá. en mi salón Color Matches Hell. Listo, perfecto. Vamos a sacar otra vez otro centímetro. Vamos a sacar otro centímetro y esa va a ser la secuencia, amores, para los que se están conectando hasta ahorita, esa va a ser la secuencia todo el tiempo. Vamos a hacer un tricot y vamos a hacer una recta, pero la recta la vamos a hacer con el secador y el tricot solamente va a ser un tricot sin nada de sombra, sin nada de lo que les enseño. Perfecto, aquí, divido en dos, perfecto, muy bien. Miren, aquí tienen esta mecha, pero recuerden que la anterior fue en tricotado y esta tiene que ser con el secador. Mis amores, ayúdenme a compartir esta hermosa técnica en todos esos grupos que usted tenga en ese celular. Y aquí, miren como sale el frizz rápidamente del cabello hasta lograr un empapelado totalmente perfecto. Miren acá, miren ahí y bajan todo ese frizz hasta lograr una mecha totalmente limpia con fuerza, porque si usted no hace este trabajo con fuerza así como lo hace Alex, pues no va a lograr un buen trabajo. Perfecto, usted siempre debe sostener la tabla, la tabla con la mano, la mano con la tabla, todo debe estar sostenido. No puede sostener solo la tabla porque el aluminio se puede mover, solamente la tabla con el aluminio. Perfecto, muy bien, acá perfectamente y aplico producto desde la raíz sin tocarle el cuero cabelludo y sin tocarlo que ya está cardado. Perfecto, abrimos hacia los lados, muy bien, abrimos hacia los lados el cabello, logrando esa perfección al aplicar, muy bien y sacamos las dos tablas. Recuerden, las personas que estén compartiendo el video, que si usted está compartiendo este video, le voy a enviar estas dos tablas. Primera tabla para que usted haga el montaje y la segunda para que usted haga un doble. Así que, ojo para las personas que están viendo este video, compartirlo porque se van a ganar esas dos tablitas para que usted pueda hacer un montaje totalmente perfecto. Recuerden, hermosa gente de Bogotá, que nos vemos la otra semana. La otra semana nos vemos 22 y 23 de enero en ese curso de colorimetría internacional. Así que, ojo, las personas que no se han inscrito, ojo porque se están agotando los cupos y la idea es que usted no se pierda lo nuevo que es este 2020 para que usted aprenda. Recuerde, si usted invirtió en el paseo, si usted invirtió en la ropa de diciembre, pues amor, inviertas en un cursito también que también le va a hacer beneficio. Así que, ojo, para esos estilistas, para las personas que están adquiriendo conocimiento, si usted pues va a invierte y va a ir paseando de su familia, lleva plata y pues comparte también, comparta para su conocimiento. Usted también no debe ser egoísta en compartir también su conocimiento como lo estoy haciendo yo aquí. Y el único requerimiento que yo pido es que usted comparta y me envíe muchos corazones. Perfecto, muy bien. Con el secador, muy bien. Bajamos totalmente ese frizz. Miren ahí cómo baja ese frizz rápidamente. Rápidamente, miren cómo baja el frizz. Listo, perfecto, ahora lo arreglamos bien aquí, Wilson. Aquí vamos a sustentarlo bien aquí. Vamos a ordenarlo. Miren que todo este es el frizz que está saliendo. Ahora sí. Sujétalo ahí. Perfecto. Y vas a ingresar la tabla y cepillas. Muy bien. Cepillaste el cabello y vas a aplicar producto, cosa que sea buen producto. Listo. Aplicamos buen producto. Buen producto. Aplique buen producto, no sea tacaño. Aplique buen producto. Si usted cobra, pues cobre duro, pero pues también aplique buen producto porque si usted va a cobrar caro y no aplica un buen producto, pues la gente no paga. Entonces aplíquese un buen producto. Nos vemos en Bogotá la otra semana, mis amores, 22 y 23. Y ojo, mi hermoso Medellín, porque Medellín, llevo muchas sorpresas para todos ustedes. Así que ojo, ayúdenme a compartir porque nos vemos en Medellín 4 y 5 de febrero. Iniciando febrero, nos vemos en Medellín, Antioquia. Y aquí desdoblo. Muy bien. Y aquí está. Doblamos totalmente ese papelinho y les envío un besito muy grande aquí desde Bogotá. Quería compartirles esa técnica. Va a seguir la misma secuencia todo el tiempo hasta la parte de arriba y a los lados lo mismo va a hacer. Y más tardecito, ahorita en un momento, voy a estar compartiendo la parte de arriba. Así que les envío un besito a toda mi hermosa gente de Guatemala. Un besito para Wanda que me está viendo desde Pensilvania. Un besito para Edirat Rufino que me está saludando desde Brasil. Un besito para todos ustedes. A ver, mis amores, envíenme en muchos corazones. Compartan este hermoso trabajo que estamos haciendo hoy aquí en Bogotá. A ver, mis amores, de dónde me están viendo, qué ciudad. Un besito para Perú también. Un besito para María Eugenia que me está viendo desde Brasil. Gracias a todo Brasil por estar siguiéndome. Recuerden, mi hermosa gente de Brasil que me está viendo, compartir el video. ¿Listo? Un besito para Keila que también me está viendo desde la Curramba, Barranquilla, Atlántico. Recuerden, mi hermosa gente, estilistas profesionales del Atlántico que nos vemos este año en Cartagena. Un besito para Keila. Un besito para Laura. Un besito para Diana Rodríguez. Un besito para Andrea León que me está viendo desde Uruguay. Un besito para Raúl que me está viendo desde Barranquilla. Un besito para Bélgica, Europa. Un besito para todos ustedes. De verdad, estoy muy contento. Recuerden, todas las personas de Bogotá, Colombia, que voy a estar aquí todo este mes de enero compartiendo con todos ustedes mis clientas de Bogotá. Nos vemos aquí. Pásenme una tarjetita y hágame el favor. Y ojo para todas las personas de Bogotá que vienen aquí a mi salón. Recuerden, pueden venir a mi dirección que se encuentra, miren aquí, les voy a dejar en la calle Tercera, número 3033 en Santa Isabel. Recuerden que si usted ve esta tarjeta, Colors, me hecha, es gel. Esta tarjeta es mía y es de mi salón. Un besito para Estrella que me está viendo desde Estados Unidos. Un besito para Andrés que me está viendo desde Uruguay, Montevideo. Un besito para María que me está viendo desde Tucson. Un besito para la gente de Magangue. Un besito para Marjelis que me está viendo desde Magangue. A ver mis amores, envíenme en muchos, muchos corazones de dónde me están viendo. Qué país, qué ciudad está viendo en este momento mi hermoso video. Y ojo, recuerden, para las personas que compartieron, recuerden las dos tablas, las dos tablas, apaguen en favor y me las trae ahí. Ojo, para las personas que estuvieron compartiendo el video, debieron haber compartido mucho, 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 mucho para poder enviarle las tablas. Recuerden que si se la ganó alguien de México, alguien de Perú, de Bolivia, de Argentina, de donde sea, yo voy a llevarle las dos tablas para que usted las tenga también. Un besito para Guatemala. Ojo, mi hermoso Salvador que nos vemos en El Salvador en marzo, 16 y 17 de marzo, nos vemos en El Salvador. Así que ojo para El Salvador, todos esos estilistas profesionales. Llegó la hora de capacitarse, llegó la hora de estudiar 4 y 5 de febrero, últimos cupos de colorimetría. Ojo, voy a estar impartiendo conocimiento con todos ustedes, así que no se lo pueden perder. Vamos, mejor dicho, con todo para Medallo. Un besito para México, para Coguila. Ojo, mi hermoso México, los amo. gracias a todo mi hermoso México. Nos vemos finales de marzo también en México y creo que vamos para Monterrey, México. Así que ojo, mis amores, vamos a estar allá con todos ustedes. Gracias, gracias a todos por estar siguiéndome. Ojo, síganme por Instagram que ahí voy a estar pasando toda la información. Estrella Varel, ojo para la gente de El Salvador, ingresen al link que está en la parte superior del video. Ahí les van a estar pasando la información sobre el curso que va a suceder en El Salvador. Así que ojo, si usted quiere información sobre mi curso, sobre mis turnos aquí en Bogotá, sobre algún producto, ingresen al link que está en la parte superior del video. Ahí les van a estar pasando toda la información. Un besito para Raúl, sí señor, recuerde que nos vemos en México a finales de marzo. Un besito para Fabi, Tucumán, Argentina. Un besito para la gente de Argentina. Un besito para Raúl Suey que nos está viendo desde México. Raúl, no te preocupes, nos vemos en marzo, a finales de marzo en México. Un besito para María Carrillo que me está viendo desde Francia. Te envío un besito muy grande. Gracias por seguirme de Francia. Ayúdame a compartir en todos los grupos por allá de Francia. Compartir, compartir mucho para que estemos muy prontamente en Francia. Un besito para todo Europa y todos mis seguidores de Europa. De verdad, ayúdame a compartir porque este año tenemos que ir a Europa si o si en el nombre de Dios. Un besito para Uruguay, un besito para Tucumán. Gracias Argentina por todo su apoyo. Gracias, gracias, gracias. y no lo olviden siempre estar compartiendo mis videos a Argentina, Buenos Aires, que muy prontamente voy a estar lanzando una fecha a Argentina, pero va a ser algo muy sorpresa para todos. Un besito para Guatemala, un besito para Costa Rica. Ojo, mi hermosa gente de Guatemala, mi hermosa gente de Nicaragua, mi hermosa gente de Honduras que están cerca al Salvador. No se pueden perder esta oportunidad de poder estar conmigo el 16 y el 17 de marzo en El Salvador. Va a ser un curso totalmente intensivo de colorimetría para todos ustedes. Un besito para Ana María Torres. Recuerde mi hermoso Medellín, 4 y 5 de febrero nos vemos en Medellín. Y para la hermosa gente de Bogotá y todas esas personas que viven cerca de Bogotá, vengan de Villavicencio, gente de Melgar, de Girardot, de Chía, de Cota, todos esos estilistas de por allá, mis amores, vengan que los estoy esperando la próxima semana 22 y 23 de enero para ese curso de colorimetría. Un besito para Francene que nos está viendo desde Acacia Meta. Un besito para la gente del Meta y del Casanar. Les envío un besito muy grande, un besito para México. México, nos vemos a finales de marzo. Así que vaya ahorrando, mi amor, para que nos veamos en marzo. Creo que va a ser la última semana de marzo que nos vamos a ver en este curso de colorimetría. Así que no se lo pierdan, compartan mucho este video porque vamos a traer magníficas sorpresas este año. Y ojo para mis alumnos de nivel 1 que ya han estudiado conmigo, que este año nivel 2 para todos los países, para todas las ciudades. Un besito para Araceles que me está viendo desde Nueva York, un besito para la gente hermosa de Guadalajara. Recuerden que voy a estar en México, Ciudad de México, voy a estar en Monterrey. Así que ojo para las personas de México. Un besito para Playa del Carmen, Quintana Roo, México, Quintana Roo. Un besito muy grande, un besito para México, mucho México. México, México, México. ¿Sabe qué? México les envío un besito grandísimo. Me emociona hablar con todos ustedes. No había transmitido desde, mejor dicho, todo diciembre trabajando. No me había dado el tiempo de compartir con todos ustedes. Pero la verdad, estoy feliz. México, México. Así que nos vemos en México la última semana. No lo olvide. Ahorre, ahorre. Porque si usted este año salió a pasear, si usted este año se compró ropa, si usted este año le dio prioridades a otras cosas, pues amor, este año capacítese, estudiase. Porque muchas veces usted, hermano, puede tener 30, 20 años de estilista, pero si usted no se hace un cursito, hágase un cursito y verá que eso también le ayuda a que usted sea perfeccionista en todo lo que usted hace. Un besito para Chile. Ojo, mi hermoso Chile, porque nos vamos a ver muy pronto. Ojo para mis hermosos estilistas profesionales del Perú. Nos vemos en Lima, Perú, la primera semana de abril. Ojo, mi hermoso Perú, no se lo pueden perder. Así que todo Lima, todo Perú, nos vemos allá la primera semana de abril. Ay, Wilson, igual, Wilson, si quieres ver la modelo, la ves más tardecito. Yo quería hablar conmigo. Y si usted no me quiere ver, Wilson, también le envío un besito muy grande. Chao, váyase de la transmisión, Wilson, porque es mi transmisión en vivo. Así que también te envío un besito muy grande, un besito para Guatemala. el que no me quiera ver, el que no me quiera ver, pues, amor. Chao, porque estoy leyendo comentarios. Un besito para Luz Mary, que me manda un besito. Un besito para ti también, Luz Mary Peña. Un besito para Florida. Sí, señor, Estados Unidos este año. Monterrey, México. También voy a estar en Monterrey, así que ojo, mi hermosa gente de Monterrey. Willa Neiva. A ver, mis amores, comente, porque estoy leyendo muchos comentarios. Guatemala, ojo para Guatemala, los que están cerca de El Salvador. Recuerde, Guatemala, Honduras, Nicaragua, están muy cerca de El Salvador y voy a estar allá en un curso 16 y 17 de marzo. Un besito para todos y ojo, ustedes saben que yo soy muy sincero, así como yo comparto conocimiento con ustedes, yo también soy muy sincero y la persona que no quiera ver el video, pues, chao, no hay ningún problema, Dios los bendiga. Un besito para Perú también, así como le digo a mis clientas aquí, aquí viene la clienta y si usted quiere esperarme, espéreme porque le voy a hacer un buen trabajo y si no, pues mi amor, hace lo que es peluquería es por todos lados. Dios los bendiga a todos de verdad, así que yo soy directo y conciso con todos, así como soy en persona, soy aquí en mi transmisión en vivo. Un besito para Reyes también que me está viendo, un besito para Cartagena, Colombia. Nos vemos en Cartagena. Este año nos vemos en Cartagena. Un besito para Orange Country, me imagino que es Estados Unidos, él es un estupendo estilista, gracias a Estrella Varell por su comentario. Un besito para Brenda que me está viendo desde Monterrey. Nos vemos este año, ojo para mi hermoso México, necesito que me ayuden a compartir mucho, Ciudad de México y Monterrey, porque este año voy con curso de colorimetría totalmente intensivo. un besito para Irma, un besito para Stephanie también que me está viendo desde el Huila. No voy al Huila, las personas del Neiva, las personas de Girardot, las personas de Milgar, nos vemos aquí en Bogotá o nos vemos en Medellín. Un besito para Wanda que me está viendo desde Estados Unidos, gracias a Estados Unidos este año, vienen muchas sorpresas para Norteamérica. Franceli, si he querido visitar el Llano, ya he ido dos veces a Villavicencio, pero pues amores, vengan ustedes aquí a Bogotá, miren que no se demora nada, seis horitas aquí a Bogotá y se hacen un cursito bien lindo conmigo. Un besito para Mary que me está saludando desde Gerona, España. Un besito para todo mi hermoso Europa. Tienes que venir a Piura, amor, nos vemos en Lima, en Lima, cuando vaya a Perú, recuerden que yo voy a esa Lima. Así que ojo, las personas que quieran curso en el Perú, nos vamos a ver en Lima. Por eso le estoy avisando con tiempo para que usted vaya o ahorre el dinero y nos veamos ese día allá. No deje de soñar porque los sueños se buscan, los sueños no le va a llegar allá a la puerta de la casa, venga, será que usted quiere venir a trabajar, quiere venir a soñar, pues no mi amor, vaya, salga, viaje, pasee, conozca, interactúe, porque esa es la forma en que usted conoce el mundo y conoce más personas. Así que ojo, nunca deje de soñar, vaya y busque su sueño porque no le va a llegar hasta la cama, mi amor. Un besito para Karina que me está viendo desde República Dominicana, gracias a toda República Dominicana. Recuerden, todas las personas que quieran curso conmigo, recuerden que voy a estar la próxima semana en Bogotá, voy a estar la próxima, voy a estar en Medellín, voy a estar en...